Está como la compramos en la ciudad de Puebla, con las evidencias que ustedes ya tienen. Está completamente cerrada, no hay ninguna violación a la caja. Esta es la caja que irresponsablemente la gente está trayendo de Estados Unidos. La abrimos. Creo que despide un olor, ¿se puede percibir? Huele muy mal. Huele de re. Guácala, sí, claro. Entonces imagínense, nos están engañando, lo reempacan y lo están vendiendo con un huevo nacional. La primera cuerva de frescura que se le hace a un huevo, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, es si el huevo flota por tener aire o no flota porque no tiene aire. Si tiene aire es que tiene ya mucho tiempo de que se puso. Este es un huevo importado. flota completamente por tener mucho aire en su cámara de aire, malgara de abundancia adentro de su casquero. Ahora vamos a abrir, ya olieron y vieron esta. Ahora vamos a abrir una de producción nacional. también completamente cerrada, ustedes la vieron. Huele el agua. Diferente, ¿verdad? Y vamos a poner el huevo de este producto nacional en otro vaso igual, con la misma agua. Este es el huevo nacional, porque no tiene aire, está, es fresco. Entonces vean, este es internacional y este es nacional. Este es el huevo que debemos de consumir, no tenemos por qué consumir estas porquerías. Este es el huevo que debemos de consumir, que es el huevo nacional. El huevo fresco y carne. No estamos acostumbrados a comer estos porquerías. Ahora, esta es una prueba física de que tiene adentro el cascarón agua. Ustedes están de acuerdo que no tuve como meterle aire o sacar el aire al otro huevo, ¿sí? Podemos así seguir haciendo lo que ustedes quieran. Ahora, entonces cojo, cojo, para que no vean yo respondí. ahora vamos a poner aquí arriba. Esta se va a la basura. El huevo que sacó la señorita. Esta es la porquería de huevo importado. Ah, se rompe. ¿Sí? Sí. Esta es la porquería de huevo que nos quieren vender. Vean. Ahí está. Ahí yo les dejo más para que lo tengan. Ahora, vamos a abrir de otra caja, no nada más de esta que ya la abrimos, vamos a abrir de otra caja para ponerlo a competir. De otra caja de producción nacional. Esto no es lo que estamos a consumir no porquerías de aquellas. Ahí está la diferencia. Este es el huevo nacional que tenemos que consumir. No necesitamos de esa porquería. ¿Puedo juntar con su puerta? Porque me decían ustedes cómo diferenciamos un huevo. Este es el importado, la porquería que nos están trayendo y este es el nacional huevo de calidad. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Así está, a la vista de ustedes está el producto. Y pida huevo fresco nacional. Yo no sé cómo voy a hacer un huevo estrellado con esta porquería. Esto ahorita, por favor muchachos, nos lo llevamos a un... Vamos a contaminar el contenedor y yo creo que le echamos fuego mejor. Y esto, ahorita a ver cómo nos lo repartimos. ¿Alguna pregunta? Sí. Si me ha importado más huevo de eso, las hagan las preguntas. Hemos estado siguiendo y buscando, seguramente sí, pero ahora ya lo están cambiando de caja. Están comprando cajas usadas de marcas nacionales y lo están repacando. Pero es que tenés mucho cuidado a quién le compramos el producto que se ha dado nuestra confianza y no nos pasa y no nos engaña. Y si encontramos a alguien que nos engañe y que nos venda esa porquería, hay que denunciarlo y hay que avisarle a nuestros amigos, a nuestros familiares que no compremos ese producto. Pues entre nosotros mismos, yo creo que el denunciar a nuestros consumidores en favor de no ser el profeco, el profeco y hacer lo que estamos haciendo nosotros. De verdad, esto es una responsabilidad social que es obligatorio hacerlo como productores nacionales. ¿Quién te borra de este grupo? ¿Ustedes ya entró a Teborra? No sé, no le hemos localizado a Teborra. No le hemos, pero como te voy a repetir, traen caja de esta pueblo, lo reempacan y lo mandan con otra caja, pues... ¿La caja original es esa? Es esta la original. Exactamente. Lo reempacan en otras cajas y ahí sí se le puede perder su trazabilidad. Y ese es el trabajo que tiene que hacer con Mauricio. Oiga, pero no se sabe todavía la cantidad que ha estado entrando a... No, 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 como... No, no, ese es el trabajo que tiene que hacer la economía y ese es el trabajo que tiene que hacer la economía. Oiga, ahorita por los calores tan intensos que están, ¿qué es como... ahora no sabemos si esta porquería trae alguna afectación de virus o bacterias.